Cristina, se ha quemado el caramelo de miel, lo ha sustituido con unos sucedáneos de ladrillo de caramelo y al helado, que era el gran problema de tu plato, tenía una textura difícil, terrosa, llegando a ser incluso desagradable. Pequeño detalle a tener en cuenta. A Francis, el dulce de leche le faltaba reducción, como a casi todos, quitándole pocholo. El helado era muy bueno, una textura maravillosa y cremosa, que a lo mejor predominaba demasiado con el resto de los ingredientes. En fin, dicho esto, el aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es... Cristina. Enhorabuena, preciosa. Ay, Dios mío, Dios. Yo me alegro un montón. Francis, hay que refinarse un poquito más, porque si no te va a costar llegar incluso a la final. Pero ya eres semifinalista. Finalista de Masterchef. Y eso no te lo quita nadie. En este momento estoy temblando, pero... Bueno, porque llegar hasta aquí es duro, ¿eh? Exacto. No lo hubiera imaginado ni en mis mejores sueños, sinceramente. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil estar solo y cocinando, viendo la tensión de tal y... Bueno, pues que es emocionante soltarlo. Puedo soltarlo porque es emocionante llegar hasta aquí. Así que muchas gracias. Qué bien. Porque es un viaje precioso. Sube con tu querido Pocholo y el resto también, que son queridos. Sé que no es bueno porque me despido de ti, pero me voy a ir bailando porque quiero bailar. Vámonos. Vámonos. ¡Guau! Cristina, ¿te vienes conmigo? ¡Yo! Es una locura. Es que es una locura. Qué buena ilusión la semana más. Finales. Joder, macho, qué fuerte, qué fuerte, tío. Me emocionó, tío. Ya, claro. Me emocionó. Llegar hasta aquí es muy difícil. Es un camino muy, muy difícil. Y he llegado. Bueno, Cristina. Hasta aquí me he llegado. Oye, pero has estado un montón de programas desde que entraste de aquel delantal de la segunda oportunidad. La verdad que sí, porque yo creo que lo aprovecha muy bien, la verdad. Para mí esto ha sido un regalo, de verdad. Una experiencia brutal. He disfrutado tanto. Yo me he sentido tan cuidada, tan querida, tan arropada, que es que estoy súper satisfecha. Y luego están ellos. Y los otros por ti también arropados y queridos. No, lo digo de verdad. Para mí todos y cada uno de ellos son personas muy especiales. Y personas que yo los voy a llevar dentro. Y luego está mi Inés. O sea, Inés, te lo digo de verdad. Aunque solo fuera por haberte conocido, esto ya hubiera merecido la pena. Y yo lo único que quiero es que me sigas permitiendo formar parte de tu vida. Vale. Ay, Cris. Ay, qué bonito. Que te quiero. Por favor. Que te lo digo de verdad. Bravo, Cris. Todos sois muy buenos. Ahora bien, yo quiero ver a mis dos niñas en la final. Estarán. ¿Y quién va a ganar? Pueden ganar cualquiera de las dos. Sí, seguro. Se lo vamos a poner difícil. Yo quiero que gane Inés, pero por una razón. Inés tiene un plus de genialidad. Es verdad. Que creo que si lo sabe explotar bien, puede ser la pera. Pero bueno, cualquiera de las dos me vale. Yo creo que voy a recoger un poco un pensamiento general. Y es que has sido y eres una persona generosa, buena, conciliadora, cariñosa, cuidadora. Desde el día uno, trabajadora. Los quiero. Y de verdad, muchas gracias por quitar la venda a mucha gente con demostrar lo que eres y lo que vales. Yo creo que la vamos a echar de menos todos porque su energía es muy particular. De cohesión, muy de buen rollo, muy de una risa. Hay una complicidad, ¿sabes? Y yo creo que eso ha sido lo que ha traído Cristina desde el principio. Me voy de rojo.